Marco Arana, congresista líder del Frente Amplio, además presidente del subgrupo que investiga al Contralor de la República, se encuentra con nosotros y le agradecemos. ¿Cómo estás, congresista? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bueno, el Congreso movidísimo. Primero, ¿cuál es su evaluación de la intervención del Contralor de la República? Bueno, la evaluación en términos del mandato que tiene el grupo de trabajo aún no ha terminado, ¿no? Y en ese sentido, como presidente del mismo, espero que terminemos. El día lunes hemos invitado al auditor que hizo la denuncia. Ayer estuvo el Contralor, el señor Alarcón, para hacer su descargo. Bueno, mañana tenemos una reunión para evaluar toda la información que ambos han aportado, más la nueva documentación que uno y otros se han comprometido a entregar. Y esperamos el plazo de término de… y en el plan de trabajo es el 4 de julio. Ayer he pedido a los miembros de la comisión que pudiéramos un poco, en lo posible, adelantar los plazos sin violentar el debido proceso y la valoración de toda la información. Recordemos que este grupo de trabajo no está investigando propiamente los delitos. Eso lo hará el Ministerio Público. Lo que está investigando el grupo de trabajo es si ha incumplido, si ha cometido falta grave en su función. ¿Y es necesario todo este proceso? Porque el congresista, uno de los congresistas que presentó el pedido de remoción por falta grave, Javier Velázquez, que nos había dicho que esto debería ser mucho más rápido, que las faltas son evidentes y que están ahí. Y que en todo caso el Congreso debería decidir con mayor celeridad. Bueno, hubo un antecedente cuando se destituyó desde el Consejo Permanente a la anterior Contralor Carmen Higaona. Allí lo que hubo es también un debido proceso. Efectivamente no es una investigación que durará semanas o meses. El tema es acotado. Se han dado 15 días. Y lo que hay que evitar es el peligro que hubo, por ejemplo, en la destitución de la Contralora Carmen Higaona, que fue al Tribunal Constitucional, a demandar al Congreso porque no se había respetado el debido proceso. Y el peligro que hubo es que sea repuesto por mandato del Tribunal Constitucional. Entonces en ese momento lo que el Tribunal Constitucional dijo es, se ha respetado el debido proceso. Y lo que hay que hacer en este caso es respetar el debido proceso. Lo que pasa es que hay una situación de escándalo muy fuerte, hay una demanda ciudadana muy fuerte y está de por medio los problemas con los ministros. Entonces, quienes no conocen el proceso... Prácticamente se han tumbado dos ministros en ese tráfago. Es que quienes no conocen el proceso piensan que debería hacerse el tema igualmente como los ministros. Pero el cargo de los ministros son cargos de confianza. Es decir, pueden durar una hora o pueden durar los cinco años de gobierno. En cambio, un cargo elegido, como en este caso... Designado por el Congreso. Designado por el Congreso, a propuesta del Ejecutivo, tiene que seguir este proceso y esperamos que culmine pronto con la valoración de todos los elementos que hay. Está claro que usted no quiere adelantar opinión y eso es respetable. Pero hemos escuchado al señor Becerril aludir con este auditor Grados a la ilegalidad del audio que evidentemente reveló cómo el Contralor estaba presionando dentro de la propia Contraloría para que se retire la denuncia por la compra y venta de autos. Hemos escuchado al congresista Salazar decirle que por qué no presentó sus denuncias ante la Fiscalía. Y hemos escuchado al congresista Rolando Reategui, muy aparentemente ebrio, decir que, bueno, no solamente que él había tomado conocimiento, que es, bueno, en fin, va más allá del chiste. Pero además lo que dijo el congresista Reategui fue que él se reía de quienes venían a presentar denuncias sin ningún sustento, refiriéndose otra vez al auditor Grados. Se lo pregunto porque aquí vemos a tres señores del fujimorismo que parece estar concertando algún tipo de estrategia. Yo no sé para qué, para darle tiempo al Contralor, para blindarlo, para, digamos, evidentemente bajo un raciocinio político golpear al Ejecutivo todo lo que pueda mientras el Contralor sigue vivo, metafóricamente hablando, por supuesto. ¿Qué opinión tiene sobre la postura del fujimorismo que al final, pues, con sus votos va a pesar en definitiva dentro de la Comisión? No nos olvidemos que la Comisión está constituida por siete miembros, cuatro son del fujimorismo. Está el congresista César Vázquez, que es de APP, y que ayer tuvo preguntas muy certeras en relación a indicios de que se subvaluaron algunos vehículos que fueron comprados, a cómo se habrían concertado algunas, digamos, coordinaciones para comprar bienes muebles, como ha pasado en el caso, muebles e inmuebles, como ha pasado en el caso de Camaná y en el caso de un terreno adquirido para viviendas en Chacarilla. Está el congresista Juan Cheput, lamentablemente él ha acreditado con certificado médico de estar mal de salud, entiendo que tiene un descanso médico de diez días y que se reincorporará próximamente, y estoy yo como parte del Frente Amplio. Todos los indicios, las pruebas que hay, indican que ha ocurrido problemas, de qué tipo y de quiénes son las responsabilidades es lo que hay que determinar. Efectivamente algunas opiniones y algunos miembros del grupo de trabajo, cuando se han hecho al Auditor Gradoso, cuando se han hecho al Contralor, generan esta sensación en sectores de la ciudadanía, que además me lo están demandando, pero parece que el fujimorismo está blindando al Contralor. Bueno, en realidad el grupo de trabajo no va a decidir, sino el informe. Quien va a tratar el tema es el Consejo Permanente. Entonces hay que entregar al Permanente un informe con la valoración de todo lo que ha ocurrido, con recomendaciones y conclusiones. Este proceso es el que tiene que decidir, yo creo que la ciudadanía, los medios, todos. Tenemos que estar pendientes, así como hoy día, pendientes de lo que pasa en el Pleno, en la interpelación al Ministro Basombrío, o el pedido de voto de confianza del escándalo en el que se vio inmerso el Ministro de Economía, hay que estar pendientes, por un lado al informe, que va a ser público. Las sesiones que hemos tenido son públicas. Y la decisión que tome el Permanente del Congreso también va a ser una decisión pública. Le pregunto yo con mucha sinceridad. ¿No tiene usted temor de estar, de alguna manera, arriesgándose a legitimar una decisión del fujimorismo que vaya probablemente en esa estrategia de blindar al Contralor? Se lo pregunto porque, claro, usted mismo tiene, digamos, enfrenta fisuras en su bancada. Ahora está el problema de la expulsión de Richard Arce. Y hay quienes dicen, muy sueltos de huesos, Arana, de alguna manera va a negociar con el fujimorismo para poder sacar a Arce y hacerse del control de la bancada del Frente Amplio. Porque para que, sencillamente, que el público tenga el contexto. Ustedes se han dividido en dos grupos, eran 10-10, y al sacar a Arce, ustedes quedarían 10-9. Se supondría que habría el control de la bancada. Enrique, la... No suscribo, le digo la crítica. Te he dejado la pregunta porque en redes o sociales o en algunos medios con, digamos, malintencionados se están señalando ese tipo de hipótesis. Yo lo que quiero decir es que la responsabilidad que tenemos no es una responsabilidad frente a un acuerdo con las fuerzas políticas del Congreso. La responsabilidad que se nos ha dado es una responsabilidad frente al país con un órgano que tiene el mandato de combatir la corrupción en el país. O sea, lo que ha pasado en la Contraloría durante los años anteriores, que no es el propósito del Grupo de Trabajo Investigar, que ha permitido que la corrupción de Odebrecht llegue a estos niveles, también es responsabilidad del Congreso. Y lo que está ocurriendo ahora tiene una responsabilidad del Congreso. Es absolutamente inaceptable que haya quienes piensen que un tema de tanta importancia en el país va a ser fruto de una negociación bajo la mesa para resolver un problema interno en el Frente Amplio. No. La responsabilidad aquí es con el país entero. Y no quepa la menor duda en que yo es la primera vez que en el Congreso estoy asumiendo una... No es una comisión investigadora, pero tiene un mandato parecido. Y tiene toda la atención de la opinión pública, sin duda. Y hay que hacer bien esas cosas. Y si algo caracteriza mi trayectoria, es no haber negociado nunca, ni mi conciencia, ni estas situaciones de beneficio personal. ¿No le faltó? Así que, de ninguna manera, yo rechazo de plano la posibilidad que se considere que este grupo de trabajo es una especie de farsa, ¿verdad? No. No, de ninguna manera. Se valorarán todos los elementos existentes, se garantizará el debido proceso. Y si es que hay que establecer un conjunto de recomendaciones y de conclusiones para mejorar el funcionamiento de la Contraloría, para establecer qué es lo que realmente ha ocurrido, se va a hacer y se hará el informe correspondiente. Si hay un sector que no está de acuerdo con lo que ocurra, como pasa en el Congreso, habrá seguramente dos informes. Pero un informe sobre los hechos que existen actualmente, el país necesita. Y creo que, sobre todo, no se puede incurrir en una situación de duda sobre la objetividad, el trabajo impecable, el carácter ético de esa comisión. No nos olvidamos que ese grupo de trabajo va a juzgar temas de ética pública. ¿Cómo ese grupo de trabajo podría arriesgarse a poner...? Estaría en una componenda para llegar a algún tipo de resultado que no sea, digamos, lo más cercano a la verdad. Usted me dice, no he negociado nunca mi conciencia, no he negociado nunca, digamos, cuando hay un bien superior. ¿No faltó negociar dentro de la bancada del Frente Amplio para no dejar que se rompa esta bancada con la expulsión de Richard Arce? Hemos conversado antes sobre el tema Arce. Hemos tenido aquí al congresista Arce. Él ha explicado por qué para él le resultaba injusto. Usted antes nos ha comentado en este mismo estudio por qué pensaba lo contrario. ¿Pero se tenía que llegar a un tema de expulsión? Es decir, lo que voy es, no teme de otro lado que al final, pese en la conciencia de los líderes del Frente Amplio, una ruptura más de la izquierda. El tema en este momento está cerrado dentro de la bancada del Frente Amplio. Ha terminado, digamos, no es de la mejor manera y de la manera como yo hubiera querido que terminara, es decir, buscando mecanismos para resolver las diferencias. Sin embargo, aquí lo que ha ocurrido es una situación en la que, vulnerando principios, vulnerando los acuerdos del Frente Amplio, se coordina con el fujimorismo, porque eso es lo que ocurrió, para imponer una suerte de mordaza a congresistas del Frente Amplio. No nos olvidemos que la situación de señor Arce es que votó en la Comisión de Ética para archivar el caso de amenazas de muerte que había recibido el congresista Wilber Rosas de parte de un congresista fujimorista, y lo archivó. No nos olvidemos que es el mismo que votó. O sea, no es solamente el tema de acusarle a usted de terrorismo, no era solamente... Que él dijo, yo lo que decía era que se investigue para que Marco Arana quede ya libre de polvo y paja y que esto se aclare de una vez por todas, y yo estoy seguro que eso se iba a aclarar. No, él votó a favor de que no se investigue y que se archive el caso, por ejemplo, de las denuncias que existieron contra Kenji Fujimori por haber dado dadivas en campaña. Señor Arce, vea la votación. Votó en favor de que se archive. ¿Era un topo del Fujimori por el señor Arce? Bueno, yo prefiero evitar ya los calificativos y las ofensas en las que siempre he pedido que miembros de la bancada, todos, pudieran mantener un carácter más responsable sobre el tema y que los temas internos se proposaran internamente. Aquí no ha sido el tema porque hubiera una versión personal. Si hay un congresista, como pasa en las bancadas, que llegan usando una inscripción, llegan usando una representación política de una organización como el Frente Ampli. Y luego, cuando tienen una responsabilidad, ya le digo, votan a favor de que se archive las investigaciones contra Kenji Fujimori por el tema de dadivas durante la campaña. Votan a favor de que se archive. Votan a favor de que se archive el tema de las amenazas de muerte contra el congresista Rosas. Y luego vota, o se abstiene, pero da los argumentos para que inicie una investigación para imponer una situación de mordaza a sus propios congresistas, a sus colegas congresistas, acusando además del tema de su apología del terrorismo inaceptable. Irreparable el tema de la izquierda. Para terminar, entonces, volviendo al tema del contralor, y acá termino. Hay todos estos problemas con los carros, que es grave. O sea, lo que uno ve, que un contralor general de la República compre y venda carros en tal cantidad, con cambios de precios, con propietarios que regresan al mismo propietario original, que el señor diga que él los compraba en remate en Estados Unidos y que vamos la prensa a registros públicos y no encontramos que es así, bueno, eso es suficientemente grave. Pero el tema documental también lo es a la hora de esperar, digamos, la probidad de un funcionario de tanta importancia como el contralor general de la República. Está no solamente el asunto de sus declaraciones juradas que el señor no presentó durante varios años y cuando corrige esto no incluye el fruto de, por ejemplo, los negocios de la compra y venta de carros. Ok, ahí hay un tema. Pero a mí el otro tema que me ha llamado la atención y en el cual el contralor ha insistido mucho y por algo debe haber insistido es el tema de sus estudios. Entonces, él presenta un programa de especialización de posgrado en la hoja de vida de ESAN a la hora que se presenta al Congreso. Y si yo veo una hoja de vida y me dicen, tengo tal estudio, bueno, yo intuyo como congresista o concluyo que el estudio se ha cursado, que lo he concluido. Porque incluso en otro estudio él dice egresado, o sea, eso se puede interpretar que no se tituló. Ok, pero en este estudio de ESAN él no dice nada. Y por otro lado dice, en el cúmulo de anexos que yo presenté, presenté una constancia donde ESAN dice, pues, efectivamente, que yo solamente había cursado un semestre. Entonces, no estoy faltando la verdad. Así es. ¿Cómo evaluamos eso? Enrique, aquí hay un problema de fondo de cómo se ha accedido al contralor sin las garantías suficientes para evaluar todo lo que había que evaluar. Por ejemplo, las preguntas que se le han hecho ayer al contralor son preguntas que debieron hacerse en su momento en el Congreso. Para designarlo. Se lo designó. Pero no hay que olvidar ahí que Perú Posible y que el grupo del nacionalismo de Ollantumala lo impuso prácticamente al caballazo. O sea, lo eligieron sí o sí sin permitir un escrutinio mayor. Ahí hay una responsabilidad. Segunda responsabilidad. La PSM, de este gobierno y este Congreso, recibieron denuncias del señor Grados el año pasado. Y la PSM se hizo de la vista gorda sobre el tema, lo mandó al Consejo Nacional Anticorrupción y allí no pasó nada. Se perdió. Y en el Congreso, en el grupo de acusaciones constitucionales, dijeron, bueno, como esto se refiere a la época que era subcontralor, no aplica. Ni siquiera lo miraron. Por temas de forma, archivaron. Y ahora tenemos la situación que tenemos y entonces aquí hay responsabilidades, aquí no se puede decir simplemente, miren, habría habido esta información falsa. Esto debió hacerse en su momento. Y creo que una de las recomendaciones que debemos tener en cuenta es cómo a futuro buscamos que eso no vuelva a ocurrir. Porque si no es fácil lavarse las manos, ¿verdad? Decir, mire, ahora ocurrió esto. Pero fue el Congreso anterior el que lo eligió, sin permitirle un suficiente escrutinio. Estas preguntas se tenían que haber hecho antes. Y ahora, tanto la presidencia y el Consejo de Ministros. Lo que pasa es que ahora el señor hizo un informe sobre chincheros que no gustó a la PSM y entonces las cosas se han puesto complicadas. Y en el Congreso hay que asumir la responsabilidad de que se tuvo la denuncia, pero se decidió archivar por temas de forma. Cuando en realidad, si hay temas de fondo, como ahora todo indica que los hay, hay que valorarlos y tomar decisiones y decirle al país, estas cosas tienen que mejorarse. Ahora se está tomando conocimiento, cuando se debió también tomar conocimiento. Entonces, ahora claramente se está tomando conocimiento. Gracias, Marco Arana, por estar con nosotros. 7 y 59 de la mañana. Vamos a una pausa. Regresamos con mucho más en TV Perú Noticias. ¡Gracias!